Por lo tanto, esa persona honrada que cometió el delito para alguna gente de izquierda de tener una propiedad, esa persona tiene que al final pagar las cuentas, las cuentas que estos usurpadores siguen teniendo, tienen que pagar abogados y después psicólogos, porque de verdad, es decir, entrar en esto, creerle al Estado de Chile, cuando hay un terreno usurpado, de verdad, es un camino a la perdición, por lo tanto, esta ley de usurpaciones será absolutamente necesaria. Es algo en lo cual están avanzando todos los países, ¿por qué? Porque de verdad esta realidad ha sobrepasado. Y lamentablemente el gobierno está demostrando que vive en otro mundo, es decir, este hecho de pensar que existe un derecho a la vivienda y un derecho a la propiedad que tienen que ir, en realidad, compensándose, por lo tanto, una persona debería aguantar eso, ¿por qué? Porque otra persona está ejerciendo el derecho a la vivienda y de verdad no conocer ni el lenguaje de los derechos y no conocer tampoco la realidad, es decir, es ahí donde empiezan a surgir grupos como, por ejemplo, en España. Es decir, en España hay un grupo que se llama Desocupa, que es una agencia privada que, con todas las de la ley, ayuda a desalojar personas. Gracias.